... Desde Euskal Herria a Bindú acudimos a esta sede del Partido Popular... ...porque creemos que hay que hacer una limpieza a fondo... ...de la basura acumulada. En estos últimos años hemos visto como el Partido Popular... ...ha condenado al conjunto de la ciudadanía... ...a la miseria y a las consecuencias de esta crisis... ...y mientras se producía esto... ...el Partido Popular ha rescatado con dinero público... ...un banco lleno de chorizos. Hemos visto también como el Partido Popular... ...ha recortado en distintos espacios de la administración pública... ...y mientras se producían estos recortes... ...beneficiaba fiscalmente a los que más dinero tienen. También hemos visto como el Partido Popular... ...distintos numerosísimos cargos del Partido Popular... ...que robaban de día y de noche... ...y mientras se producían estos robos... ...el conjunto de la ciudadanía nos quedábamos... ...sin nuestros derechos sociales y políticos. En definitiva, el Partido Popular está hasta las cachas... ...de casos de corrupción, de fraude y de clientelismo... ...y por eso hemos venido hoy aquí a manifestarnos... ...precisamente a esta sede del Partido Popular... ...que como sabéis está en una pieza del caso Bárcenas... ...y no sólo eso también, sino que la semana pasada... ...pudimos ver en el caso Púnica... ...como 50 personas, mayoritariamente cargos públicos... ...del Partido Popular, eran detenidos... ...donde se estima que el fraude cometido... ...por estas 50 personas asciende a 250 millones de euros... ...lo que supondría la mitad... ...del presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao. Un auténtico escándalo diario en los medios de comunicación... ...que hemos querido denunciar aquí desde Euskal Herria a Bildu... ...frente a la sede del Partido Popular.